Acudiremos a la Cámara de Diputados, como lo marca la Constitución Federal, artículo 110, a pedir su juicio político e inmediata separación del cargo. Quiero platicarles que en octubre del año pasado, quien fungía como titular de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, presentó su renuncia. Y, desgraciadamente, por presiones de los grupos del PRI y del PAN, en lugar de respetar la ley y haber dejado como encargado de despacho al vicefiscal, que es como lo marca la ley orgánica de la Fiscalía, de manera tramposa nombran a Pedro Arce Jardón, actual encargado de la Fiscalía, que es, y lo digo con respeto, pero también lo tengo que decir como es, el lampón de los líderes del PRI y del PAN en Nuevo León. Llevamos ya ocho meses tolerando todos los días persecución política, citatorios diarios que recibe mi gabinete, todos los días ministeriales, molestando, invadiendo al Poder Ejecutivo por órdenes de quienes hoy mandan las cúpulas del PRI y el PAN de Nuevo León, cuyos nombres que son Francisco Cienfuegos y Seferino Salgado. Ambos no aceptan que perdieron y pretenden seguir controlando el Congreso del Estado, seguir controlando y mangoneando al Auditor Superior del Estado, seguir imponiendo desde los órganos como derechos humanos, transparencia y otros que deberían ser autónomos y técnicos, todos los días estar molestando al gobierno en turno. Y aún así, hoy Nuevo León es primer lugar en todos los índices económicos, estamos creciendo y mejorando los niveles y la calidad de vida de Nuevo León nunca antes visto, pero ya lo que sucedió ayer es suficiente. Ya basta de tolerar a estos zampones que en lugar de trabajar para el pueblo de Nuevo León están únicamente cuidando sus intereses, sus fondos de moches y por supuesto a dominar esas instituciones para estar obstaculizando el desarrollo de Nuevo León e invadiendo al Poder Ejecutivo. El día de ayer a mediodía en Nuevo León todas las secretarías se encuentran en un edificio que se llama el Edificio Administrativo. Ayer a mediodía llegaron suburbans con estrobos de manera prepotente y quisieron entrar de manera por demás abusiva para corretear a un subsecretario de finanzas del Estado de Nuevo León. Por supuesto que no se les permitió el paso porque ni siquiera tenían una orden, pero llegan alebrestados como una especie de cateo, intimidando y obviamente ministeriales con armas, ni siquiera un actuario como debía ser por ley. Por eso ya estamos cansados y ayer manifesté públicamente que iba a pedir la destitución de quien hoy es encargado porque además ni siquiera el legítimo titular, él no fue nombrado fiscal y está actuando en contra de los intereses de Nuevo León. Ha sido tal el descaro de este señor que se la pasa de copas en eventos, en antros, en bailes con Cienfuegos, presumiendo la amistad como para demostrarle a Nuevo León que Cienfuegos manda y que él controla la fiscalía. Esa ya es la desfachatez y deshonra de este personaje. Por eso al configurar tres fracciones del artículo 110, violaciones graves a la Constitución Federal, la falta de imparcialidad, de objetividad, de tecnicidad, mientras Fuerza Civil, la mejor policía de México, se enfrenta a diario a los delincuentes para blindar nuestro Estado, en lugar de que estén ahí los ministeriales arropando, están persiguiendo al gobierno del Estado. Nuevo León no merece esa administración de justicia y por eso hoy le pido a mis compañeros que me ayuden a impulsar desde la Comisión Permanente, desde el Senado y desde el Congreso de la Unión, la separación pronta y automática al iniciar un juicio político a este sujeto. Hoy también, por cierto, la bancada de Movimiento Ciudadano y el Poder Ejecutivo presentaron ante el propio Congreso una solicitud de destitución y juicio político, pero no somos ingenuos. Al tener ellos la mayoría, sabemos que ahí no va a prosperar. Por eso venimos al gobierno federal a pedir este apoyo. Y concluyo diciendo, llevamos en el gobierno un año y medio, nos quedan cuatro, hemos mejorado todos los rubros, somos hoy el gobierno más legítimo y popular de toda la República según encuestas. Pero para resolver la materia de seguridad se requiere que la Fiscalía tenga en su cabeza al mejor abogado o a la mejor abogada de Nuevo León, a un especialista en materia técnica, penal, forense, de criminología, separado completamente de los partidos, separado del gobernador, separado de los poderes y que le dé la justicia que merece el pueblo de Nuevo León, que merece Devani, que merece todos los carpetas que siguen inconclusas en esa Fiscalía, porque al día de hoy no han dado el ancho que requiere Nuevo León. Cuenten con el gobierno del Estado para empujar a que llegue a la Fiscalía del Estado de Nuevo León el mejor perfil, el más técnico, el más autónomo, el más ciudadano, nunca a merced del PRI y del PAN, que llevan ya dos décadas queriendo imponer a sus fiscales para proteger sus intereses y protegerse de su corrupción. Ya basta y es por eso que hoy desde México, desde la Ciudad de México, pedimos toda la atención de la República en este sujeto para que a la brevedad sea separado de su cargo. Muchas gracias a mi equipo, a Movimiento Ciudadano y estoy como siempre a sus órdenes en el Estado de Nuevo León. Este es el acuse de recibido del escrito que se presentó aquí en la Comisión Permanente. Muchas gracias.